Esta gran actriz escondía una gran belleza que pocos conocieron. Anabel Gutiérrez fue una de las actrices más hermosas del cine de oro, pero pocos pudieron ver su verdadera belleza. El mundo del cine de oro tiene decenas de divas que ganaron fama y fortuna, como lo fueron María Félix. Algunas de ellas no resaltaron su belleza por los papeles que hacían, y una de ellas sería Anabel Gutiérrez. Quien podía poner a cualquier hombre a sus pies. Aunque la belleza de Anabel siempre fue opacada por sus papeles en la pantalla grande y la televisión, la verdad es que poseía una gran belleza que pocos conocieron. Lamentablemente amigos, el día 21 de agosto del 2022, el mundo del entretenimiento se vestiría de luto. Ya que ese día, Anabel Gutiérrez falleció a los 89 años de edad. A partir de los 16 años, Anabel incursionó en la industria artística, y formó parte de una gran cantidad de proyectos como Deseada, Las tres helenas, Muchachas de uniforme, y la aclamada película Escuela de vagabundos, donde estuvo al lado de Pedro Infante. Pocos recuerdan que esa dulce jovencita tendría una carrera de éxitos, además de que poseía una belleza innegable. Pero sus papeles no le permitieron destacar esta cualidad en la época. Además, desde niña, siempre quiso actuar y tenía talento suficiente para acodearse con las grandes estrellas de la época. Pero hubo un personaje que le dio mayor trascendencia, que fue en el programa de Chespirito, donde hizo el papel de Doña Espota Verderona, la mamá de la chimoltrufia, personaje interpretado por Florinda Mesa. Y bien amigos, con esta corta y pequeña historia, llegamos al final de nuestra emisión. Esperando que haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.